Añarizaga a J. Benz es un animal, ¿qué sucedió? El día de ayer Añarizaga concursaba en el programa Maestros Guerra, preguntas y respuestas a lo que Giovanna San Miguel le indicó que diga 5 animales que se puede criar en casa, lo cual la bella negrita menciona el perro, gato, pájaro, hámster e iguana, pero Gampiero Díaz dijo J también, a lo que la bella competidora se rió de ese comentario mirando a su bello enamorado. Por otro lado, Benz celebra así los puntos y Añarizaga su mejor apoyo. J. Benz sin duda alguna es el mejor compañero para Añarizaga, pues la negrita cada vez que compite su fiel enamorado siempre está a su lado dándole ánimos para que pueda ganar todos los juegos. Esta vez Añarizaga definía una prueba de estas guerras contra Ximena Peralta y J. Benz no se movió durante todo el duelo celebrando el punto de su enamorada. Nicola Porchela, mi relación con Añarizaga no fue buena ni para ella ni para mí. Nicola Porchela fue entrevistado por el programa Amor y Fuego que conduce Rodrigo González y Gimitre por la señal de Winlax TV. El ex chico reality fue con la convicción de hablar sobre todos los temas que nunca se pronunció. Uno de esos temas de los que nunca se habló fue sobre la relación que mantuvo con Añarizaga. Gimitre fue quien comenzó preguntándole a Nicola Porchela sobre su tormentosa relación que mantuvo con la competidora. Esto es guerra, el ex capitán comentó que su relación no fue ni buena para él ni para ella. Tanto así que comentó que por respeto a ella y a su familia no quería hablar más del tema. Por otro lado, ambos conductores le preguntaron si él había maltratado a Añarizaga físicamente o psicológicamente. A lo que el ex guerrero comentó lo siguiente. Juro por mi familia, por mi padre que esté en un psique y yo nunca maltraté a Angie. Lo que el conductor de Amor y Fuego comentó que maltratar no solamente es físicamente sino también verbal. Situación que muchas veces fue evidenciada en el programa de esto es guerra y fuera de cámaras también. Bien, en otra ocasión el conductor de televisión, Rodrigo González, le preguntó si es que él en algún momento había visto algún coqueteo entre Angie y J. A lo que Nicola, súper nervioso, miró al suelo y contestó, no sé qué te puedo decir, riéndose sobre la pregunta. Con esto no confirmó ni negó que ya había un acercamiento entre la negrita y J. desde que ellos eran novios o qué es lo que realmente quiso decir el chico reality. Por otro lado, no te olvides de suscribirte al canal W de espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.